Lo siento, bebé Eh, eh, eh Ya no soy celoso Pero quiere este cabrón Y me quiere este cabrón Tranquila, no soy psycho Corazón Uh, voy a ver el clip de Suárez, ¿ok? Dame un minuto, ya vengo A ver, este es el clip que ahorita Está de moda en Twitter Resulta que este señor, Gerardo Romero Creo que es un Un señor que antes estaba, a ver, pónganme En contexto, a como yo deduzco que Es este clip, es un señor Que antes estaba en la tele Ya, ya, ya voy al Discord Don't worry, don't worry Este señor era un periodista deportivo Y está entrevistando a Luis Suárez Sino que ahorita está en Twitch Y él cada vez que se le suscriben hace un baile No, pero tú acabas de decir Tú acabas de decir Ojo, que acaba de caer una suscripción, espérate, espérate Voy a hacer una jaca, un momento, aguanta, aguanta Claro, tenemos que entender una cosa Esto lo escucha él Pero Luis Suárez no está escuchando ni la música Ni el desmadre Aguanta Momento, momento Le tengo que agradecer a la gente Un saludo Luis Ya va, ya va, ya va Ya está Y después tengo que hacer Porque Esto es mi curro ahora Luis Ahora la gente Me tira suscripciones Para que yo pueda vivir Y entonces ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí Bueno, de esto Pero que te ríes A ver ¿Tú crees Tú crees ¿Tú crees que tienes que reírte ahora de mí? No, pero tú acabas de decir Qué clipazo, loco Qué increíble Qué incómodo Qué genial Buenas tardes Buenas tardes ¿Me explicas por qué la gente dice que estoy muerto? Moriste He dado una charla Poniendo unos ejemplos Y has fallecido en mi charla Pero ¿Puedes aclarar que me encuentro aún con vida? Por favor Sí Gente Juan está vivo, eh Gracias Eso Gracias, amigo Es que no quería ¿Has visto el clip del año? Bueno, coño Si me lo has pasado por WhatsApp ¿El de Luis Suárez? Sí Lo acabo de ver otra vez Yo considero que es el clip del año Por el momento En lo que va del año Es el clip del año De momento Ese señor Tiene un esland ¿De esto vivís? Es lo mejor que le pueden decir Pero es que luego hay otro clip Donde le dice Ya, pero claro Tú, un tío Que entrevistabas a Xavi A Iniesta Ahora verte así Claro, como que le dice en plan ¿Quién te ha visto y quién te ve? A ver, quiero ver Básicamente le dice eso Pero bueno Hay que entender también a Luis Suárez Pues que no entiende muy bien Como Pues que hace este tío bailando Y pienso una cosa, Juan Que me lo ha dicho el chat Él no tenía sonido, Luis Suárez No Él solamente veía a un señor Mover los brazos Y luego agitar una campana ¡Claro! Él no tenía el sonido Voy a reiniciar Empece a ver A ver Ojo que creo que tengo el clip De De lo segundo que le dice Lo voy a escuchar, ¿eh? Ya vengo Escúchalo, escúchalo 11 meses de mierda A ver A ver, a ver Un saludo Juan Creo que será este Ahora ha habido otro cabrón Que ha tirado otra suscripción Para que te haga otra jaca Pero no las voy a hacer Las voy a hacer cuando acabe Porque viendo la cara Que me has puesto Pues no quiero, no quiero No tiréis Porque no le voy a hacer Ninguna jaca más a Luis No le voy a hacer Ninguna jaca más a Luis Dale, dale Tengo gracia la gente Dale, dale, dale ¿Me dejas? Sí, claro Ahora ha habido otro Sí, claro Ahora ha habido otro Quiero ver el otro clip Bienvenidos No, no está Alguien pásenme el otro Cuando le dice Con lo que tú eras Muy buen nivel Ojo, Midir Midir acaba de regalar 10 suscripciones Madre mía Esto es una La pasta que te cagas Súbela Esto es andinés, Luis Andinés What? Mira cómo te ganó La vida Lo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que 10 suscripciones Pasate 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 De ponerte Enfrente A Xavi A Iniesta A Messi A preguntarle ¿Qué tal le opina Partido? Hacer esto Ya Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Me gusta ¿Pato? ¿Pato? Estoy viendo el clip Estoy viendo el clip Te quiero besar bien fuerte Compare Pero me da miedo Pero Pato Él es periodista deportivo ¿Verdad? Sí, sí El baile de sube Está poca madre Como te ha dejado la vida Viste cuando le dice Lo que hace Lo que has pasado a ser Creo que le dice Es que además se burla O sea Es una risa A mí me dolería Sí, claro Es una risa No de Me estoy riendo contigo Me estoy riendo De lo ridículo De la situación A mí me dolería Por favor No me pongan Juan Y el emote del caballo Pongo modo emotes Bellacos Motherfuckers ¿Ok? Gerard y Suárez Son íntimos amigos Ahora Ahora me desmuteo Mientras voy actualizando esto Tranquita Que ve haciendo Vale Me dicen que Gerard y Suárez Son íntimos amigos Por eso la reacción A la jaca No sé qué significa jaca A la jaca Es el baile El baile se llama Jaca Claro Ok Ah pues entonces Se llevan chido Bueno No me pasó con un raro ¿Sabes? No, no Pero igualmente es Un clip increíble Pero a mí me dolió Y eso que no soy Gerard A mí me dolió En plan de A mí no me dolió El primero no me dolió Ya luego vi otros dos Donde le regalaban Más y más subs Y ya me dolió Tal vez el tercero Ya me dolió De los discípulos De Jesús Pero el primero no No, no El clip es espectacular La verdad Ya Ya casi está descargado Dale, no pasa nada Pato Tranqui, tranqui Echamos esta de mientras Y tú te vas preparando Nosotros ganamos esta Ya, GG Creo que estamos fuera Hijo ¿En serio? Pero qué trozos de mierda De verdad Y en esta Que es tan fácil Qué malo Ya estás tú, Pato Pato, tú estás Sí, sí Ah, pues venga Te invito Para ya no jugar con mierdas ¿Te imaginas que están viendo En el directo? Para ya no jugar Con gente que no sabe De verdad Ya estáis Ah, shush Tsk 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 Y ¡Gracias!